El director general del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Martín Pablo Sazueta, informó que será el primero de noviembre cuando entre en operación la nueva terminal del aeropuerto de la localidad. Detalló que la inauguración oficial se llevará a cabo el primer trimestre del año entrante. Martín Pablo Sazueta explicó que para la obra se destinó una inversión de alrededor de 800 millones de pesos. Con todo lo que conlleva la terminal, añadió que dicha obra tendrá la capacidad de recibir a más de 7 millones de pasajeros. Tenemos programado el día primero de noviembre iniciar operación de la nueva terminal. La inauguración propiamente oficial se va a llevar a cabo en el primer trimestre del año entrante. Lo que ahora vamos a tener es simplemente el inicio de operación, concluiremos algunos temas operativos de ajustes, pero vamos a tener la inauguración, como les comento, en el primer trimestre del año entrante. Y lo que ahora tendremos es un evento, un acto muy significativo, sobre todo para la parte de la operación, para iniciar la misma el día primero de noviembre. Se había dicho que el presidente Calderón iba a tener una última visita de lo que es su sexenio y que iba precisamente a inaugurar. Entonces, ¿ya no está confirmada? No, en la parte que nos corresponde a nosotros no. Desconozco cuál es su agenda. También yo supe que tenía programado alguna visita, sin embargo, pues no tenemos nada nosotros oficial. Pero confirmado no se inaugura. No, no se inaugura. Vamos a iniciar la operación y el primer trimestre tendremos el evento ya formal y oficial. Obviamente esperaremos con la presencia del señor presidente, los secretarios de comunicaciones y todas las personas que puedan acompañarnos. Este, muy bien. Este, coméntanos de la obra, cómo vaya, concluyó la inversión, qué es lo que cuenta. Claro, bueno, la obra estamos en la parte ya final, en los ajustes. Estamos, yo diría, al 99 por ciento. Estamos concluyendo los locales comerciales, los equipamientos, pantallas, cámaras. Ya estamos en la parte final para iniciar y todo apuesto a que sea el día primero de noviembre. Esa es nuestra intención. Vamos a tener un tiempo de poder trasladar lo que actualmente está en la terminal 2 a la nueva terminal y eso nos puede llevar unos 10 días en lo que hagamos la mudanza completa. No es sencillo, es un tema de logística, pero creo que, digamos, para la primera quincena de noviembre estamos estimando que tengamos el 100 por ciento de la operación en la nueva terminal. Ok, este, esta obra representó cuánto la inversión? Alrededor de 800 millones de pesos con todas las obras que conllevan los periféricos de la misma. Hablemos, vialidades, plantas de tratamiento de agua, subestaciones, equipos de aire acondicionado. En fin, todo lo que conlleva la terminal la ronda los 800 millones de pesos. 800 millones. ¿Esto qué va a permitir, coméntenos, qué va a permitir al aeropuerto ponerse a la vanguardia, recibir a cuántos más pasajeros? Bueno, el aeropuerto con esta nueva terminal va a tener capacidad de poder atender hasta 6 o 7 millones de pasajeros. Tiene una superficie de 35 mil metros cuadrados. Para que nos demos una idea, actualmente el aeropuerto tiene 31 mil metros totales en este momento. Vamos a duplicar esa capacidad con la nueva terminal. Va a ser un terminal 100% internacional. Va a poder permitir que Los Cabos, el destino de Los Cabos, tenga un aeropuerto de primer nivel con todas las características que tiene cualquier aeropuerto en el mundo y muy funcional sobre todo. Entonces, pues lo que nos va a venir a apuntar es tener un mejor desarrollo aeroportuario en la zona de Los Cabos. ¿Y también se va a implementar lo del pasajero, el programa este con migración, verdad? Bueno, tenemos ya implantado en Los Cabos el Global Entry. El Global Entry es un programa que tiene el Instituto Nacional de Migración, en el cual permite que los viajeros frecuentes o que están en este programa tengan un paso mucho más rápido hacia las revisiones y es prácticamente automatizado. En este terminal también lo tendremos. Es un programa que está en México y está en los Estados Unidos. También los pasajeros mexicanos lo pueden usar y es un tema de poder pasar mucho más rápido la revisión de autoridades. ¿Pero a partir de este primero de noviembre también se implemente? Bueno, ya lo tenemos. En Cabo ya lo tenemos operando en las terminales actualmente y lo que se hará es la migración a la nueva terminal, que como les decía yo, los primeros 15 días seguramente pues vamos a tener estos ajustes y estaremos operando al 100% en la nueva terminal, espero yo el día 15 de noviembre, pero iniciamos a partir del día primero el cambio completo, así se termina. Esto se informó Guillermina de la Toba.